Música Hoy el programa Diálogo sin Frontera tiene la satisfacción de recibir la profesora María del Rosario a Parísio. Bienvenida profesora. Gracias por la invitación. Rosario Aparicio es mexicana, ha estudiado economía en la Universidad Autónoma de México, después con especialización en economía feminista y hoy está aquí en el campo como doctoranda en el programa de demografía del nuestro Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas y trabaja con un tema de particular interés, que es el tema de la violencia en contra de las mujeres. Sí, en general, pero específicamente en México, donde ha investigado ya bastante sobre el tema. Entonces, me gustaría empezar, profesora, con la cuestión, digamos, conceptual de definición. ¿Cómo sería la definición? ¿Cómo podemos definir esta violencia en relación a la mujer? La violencia contra las mujeres la podemos definir como las agresiones en contra de las mujeres. Estas agresiones pueden ser agresiones físicas, agresiones sexuales, psicológicas, económicas, institucionales. Así que, no solo, digamos, una agresión física, sino también simbólica, todos estos aspectos, digamos, más subjetivos que colocan a la mujer en una situación delicada. Así es. Bueno, y entonces, específicamente, ¿cómo podemos tener acceso a esto? ¿Son por medio de la policía, por medio de documentos legales? ¿Cómo una investigadora como usted puede tener acceso a estas informaciones? En México, especialmente, hay una gran tradición de levantamiento de pesquisas sobre violencia contra las mujeres. Desde el año 2000, se vienen levantando pesquisas a nivel nacional, en donde se entrevistan a las mujeres para saber qué tipo de violencia sufren. Es un cuestionario que se aplica a una mujer en un domicilio, y a través de ese cuestionario podemos saber si la mujer sufrió violencia en la infancia, si está sufriendo violencia en el ámbito conyugal, en el ámbito laboral. Es así. ¿Y esto es hecho como una parte de un censo demográfico? O sea, cada 10 años, o más periódicos, ¿cómo funciona este? ¿Y son todas las mujeres? ¿Cómo funciona más o menos eso? Sí. Ahora, la pesquisa nacional más importante que se ha levantado en México se llama Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Se ha levantado, se levantó en, la primera fue en 2003, la segunda fue en 2011, y se acabó de levantar, la última fue en 2011. Se entrevistaron aproximadamente en cada encuesta 150 mil mujeres, o sea, la encuesta tiene representatividad nacional. Es un cuestionario aproximadamente de 100 preguntas. La metodología de la encuesta se realizó entre el Instituto Nacional de Estadística de México, el Instituto Nacional de las Mujeres, y la academia, sobre todo profesoras de la UNAM. Fue un trabajo conjunto, que se hizo la metodología y se aplicó en los 32 estados de la República Mexicana, entonces tiene representatividad nacional. Se entrevistaron a mujeres indígenas, se entrevistaron a mujeres en domicilios urbanos, en domicilios rurales. Así es, estatísticamente relevante. Así es. A partir de criterios estadísticos. Así es. Y, ¿cuáles son los principales resultados, no solo ahora, 2011, sino, digamos, desde el primero hasta ahora, digamos, cuáles son las cosas que se han podido descubrir sobre el tema, y si ha cambiado también el tiempo? En 2006, que fue la pesquisa que yo estudié durante el mestrado, los principales resultados fueron que el 24% de las mujeres que respondieron a la entrevista habían sufrido alguna vez violencia conyugal, porque yo me enfoqué directamente en las relaciones conyugales. 24% de las mujeres respondieron que habían sufrido alguna vez, frente a su pareja, violencia física. Las mujeres, otro dato... Física, física. Física, física. Sí. Otro dato relevante fue que las mujeres que se encuentran en unión libre, en unión consensual, sufrieron mucho más violencia... Más violencia. Sí, que las mujeres que están casadas. Los matrimonios casados, institucionalmente, las mujeres respondieron que habían sufrido menos violencia que las mujeres en unión libre. Y esto estaría también conectado con el hecho justamente que hay menos derechos garantizados a estas mujeres, o también por otro motivo, a estas que no están casadas. Cuando queremos saber quiénes son las mujeres que están casadas, que no están casadas, que están unidas, consensualmente vimos que son las mujeres que tienen menos escolaridad. Entonces, está más unido a que las mujeres tienen menos escolaridad, tienen menos conocimiento de sus derechos, tienen menos acceso a medios de comunicación, porque también son las mujeres que viven en domicilios rurales. Entonces, es sobre todo, exactamente, que está unido más a pobreza, mujeres mucho más pobres y más vulnerables. Así que, contradictoriamente, digamos, un estatuto jurídico que sería liberal y favorable a las mujeres, que es la unión consensual, que teóricamente esto estaría bien, pero en la realidad muchas veces está para encubrir relaciones más precarias para las mujeres. Claro, porque es lo contrario a Europa. En Europa, el patrón es que los jóvenes ahora, las parejas ya no se casan, viven en unión consensual. Y porque conocen más sus derechos, pero no quieren unirse institucionalmente las mujeres. Y entonces pensaríamos que pasaría lo mismo en un país como México, pero no, está ligado a diferentes factores, que no son el conocimiento de los derechos como en Europa, por ejemplo. Pero, ¿y en relación a, digamos, porque esto es una cuestión, digamos, de clase también? Sí, claro. Porque la gente es más pobre, que está más lejos, vive en el campo, o indígenas, cosas así. Pero, digamos, usted también ha estudiado, digamos, la situación general, es decir, mujeres que tienen profesión, tienen todas las posibilidades de educación económicas, y aunque en este caso también hay un presentaje bastante alto, digamos, de agresión. ¿Y cómo se puede interpretar eso? En el caso de las mujeres que tienen, urbanas, que tienen educación, que tienen empleo, ¿y cómo todavía están estos casos de agresión? Otro patrón que encontramos es que cuando las mujeres se salen del patrón convencional, cuando las mujeres trabajan, cuando las mujeres ganan mucho más que los hombres, eso también genera violencia, eso también incomoda a los compañeros, y también encontramos que había un porcentaje de mujeres que declaró, que trabajaba, que tenía licenciatura, que tenía maestría, y que aún así, que digamos, más empoderada que una mujer que no fue a la escuela, que una mujer indígena, mucho más empoderada, también había sufrido violencia. Es, le incomoda a los compañeros que la mujer pueda desarrollarse, digamos. Es un tema interesante porque yo, en una investigación, conversaba con una investigadora de China, no brasileña, pero que estudia China, y decía justamente que en el caso de China también, muchas mujeres que tenían buena formación, habían estudiado fuera del país, empleo muy bien pagado, pero tenían dificultades de una relación estable con un hombre, justamente por esta cuestión cultural de que no aceptarían este tipo de violencia, y entonces preferían no tener la relación. En el caso de México, específicamente, que es un país, digamos, en mucho sentido próximo de Brasil, con muchas características comunes, yo preguntaría si, digamos, el movimiento feminista, que en Brasil también es muy importante para ayudar a las mujeres a protegerse, a tener acceso a los derechos, a las delegacías de mujeres, cosas así. Y en México, ¿cómo está la situación? ¿Y el papel del feminismo, si usted considera importante? Uy, el movimiento feminista fue determinante, por ejemplo, para que estas encuestas se llevaran a cabo. Hay un grave problema en México, que es el feminicidio, son los asesinatos de mujeres en la frontera. A partir de esos asesinatos, hubo gran movimiento de mujeres que exigían saber por qué las mujeres estaban siendo asesinadas en México. Entonces, exigían y siguen exigiendo al gobierno estas pesquisas. También en México, en 2007, se aprobó la ley de violencia contra las mujeres, gracias al movimiento feminista, gracias al movimiento feminista, las encuestas para saber estadísticamente cuál era la dimensión del problema. cuáles eran los tipos de violencia que más estaban sufriendo las mujeres y crear políticas públicas. Querían políticas públicas. El movimiento feminista exigía y sigue exigiendo creación de políticas públicas para erradicar la violencia. Es muy importante el movimiento feminista en México. Y en relación a las repercusiones para más aliadas de México, porque México está en relación directa con otros países vecinos y también sirve como una especie de inspiración, digamos, para los países vecinos, en el Caribe, por ejemplo. Entonces, un poco, si usted puede decir que hay una influencia positiva o no de México, de este feminismo mexicano en las cercanías. Yo pienso en los países más al sur, en el Caribe. ¿De América Central? Sí. Y, claro, sobre todo, puedo decir de Guatemala, trabajan conjuntamente. Hay un gran trabajo de grupos de feministas guatemaltecas que trabajan en México y de mexicanas que trabajan en Guatemala también. Puedo decir en Cuba también, sí, han trabajado conjuntamente. Esos son los dos países que podría decir. Bueno, Rosario Aparicio, solo me resta decir muchas gracias. Yo estoy seguro que el público, no solo brasileño como latinoamericano, que pueda tener acceso a este programa, se va a quedar encantado con esta investigación y alerta, digamos, al problema, que es un problema muy grave, y que hay investigadoras como usted que contribuyen mucho para que podamos tener una sociedad más justa y menos violenta. Sí, muchas gracias por participar en el programa, Rosario. Gracias por la invitación, profesor. Y con esto invito a todos al próximo programa, Diálogo sin Frontera. ¡Gracias! ¡Gracias!